Dos preguntas opuestas pero muy repetidas en consulta. Si me pongo mucho las gafas, ¿aumentará la miopía? Y la segunda, si no me las pongo, ¿podrá aumentar mi tío Trias? Lo hablamos en este nuevo capítulo. ¡Comenzamos! ¡Hola a todos! Séptimo capítulo ya de este vídeo sobre la miopía. Si quieres saber qué es, cómo frenarla o cómo prevenirla y mucho más, pincha aquí arriba para ir desde el principio. Como te decía, hoy hablamos de dos preguntas muy recurrentes en consulta y es ¿qué pasa tanto si me pongo las gafas de forma continua como si no me las pongo con mi miopía? Suscríbete gratis al botón y empezamos. Lo primero que tienes que saber es que la miopía tiene un factor genético muy importante y eso significa que si tus padres, abuelos, etc. han tenido miopía elevada es muy posible que tanto tú como tus hijos, te pongas o no te pongas las gafas, vayáis a tener miopía y te pueda aumentar. Y de igual forma, hay un factor que llamamos ambiental. ¿Qué significa? Que si tu hijo, como te decía en el capítulo anterior de la miopía en niños, que puedes ver pinchando aquí arriba, si tu hijo pasa mucho tiempo con luz artificial, forzando la vista en cerca y en un ambiente cerrado, sin luz natural, es muy posible o hay más posibilidades de que la miopía aparezca y pueda subir. De nuevo, te pongas o no te pongas las gafas. Ahora bien, sabiendo y teniendo en cuenta este factor tan importante, ¿qué influencia tiene el llevar puesta la gafas? Lo que más he escuchado es que si te pones mucho tiempo, muchas horas las gafas de miopía, hace que tu ojo se convierta en un ojo vago o que incluso aumenten más aún tus dioptrías. Falso, totalmente falso. No hay ninguna evidencia científica que demuestre esto. ¿Por qué pienso que sea extendido? Pues imagina que ves así de borroso. O un poco menos borroso, imagina que si las gafas de miopía ves un 50%. Más específicamente, vamos a pensar en un niño que ve borroso la pizarra de esta forma y que cuando le pongamos las gafas, porque hemos detectado que tiene miopía, ahora ve perfectamente, ve el 100%. ¿Qué va a pasar cuando le quitemos las gafas? Pues simplemente que va a pedirlas si quiere ver bien. Si quiere ver nítido y quiere ver el 100%, va a decir que necesita las gafas, que se ha acostumbrado a ellas. Esto significa que le han aumentado las dioptrías por llevar las gafas o que se ha convertido su ojo en un ojo vago, en absoluto. Significa únicamente que quiere ver bien, que necesita las gafas para ver bien. Como mucho podemos decir a que se ha acostumbrado a lo bueno, pero es que es totalmente lógico. Ha pasado de ver el 50% a ver el 100%. De hecho, y aquí entramos a responder la segunda parte del vídeo, se ha demostrado recientemente que llevar menos dioptrías de las que debes de llevar puede hacer que la miopía aumente a un ritmo más alto. Por lo tanto, la pregunta de si no llevamos gafas, ¿aumentará mi miopía? En cierto modo sí, o al menos aumentamos las posibilidades porque no llevar las gafas es un modo de hipocorregir, de llevar menos dioptrías de las que debes. Y por supuesto, esto no significa que debas llevar más de tus dioptrías. Significa únicamente que si con tus lentillas o con tus gafas ves el 100%, ¿por qué no llevarlas? Repito, no se va a convertir en un ojo vago, ni a tu hijo le van a aumentar más las dioptrías por llevar muchas horas las gafas. Pero si ya tiene miopía, si por los factores genéticos o ambientales que hemos visto antes ya tiene la miopía y le está aumentando, puede frenar su evolución. Pues hay un método científico que te expliqué en este capítulo. Pincha aquí si quieres verlo y aquí. En este vídeo si quieres saber qué es la miopía magna y qué debes de hacer en estos casos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!